El cambio de guardia de este lunes estuvo marcado por la conmemoración de los 50 años de vida del Ministerio de Salud Pública. El acto, como todas las semanas, estuvo presidido por el primer mandatario, Lenín Moreno, la ministra de Salud, Verónica Espinosa, y Gina Tambini, representante de la Organización Panamericana de la Salud. Ellos se dieron declaraciones al respecto sobre el trabajo de ambas instituciones en su lucha contra el tabaquismo, además de otras acciones que analizan en conjunto. Veamos y escuchemos sus declaraciones. El Ecuador es parte del marco para el control del consumo del tabaco. Es uno de los primeros países en unirse a lo que es el control del comercio ilícito de los productos del tabaco y sus derivados. Nosotros llevamos un trabajo de muchísimos años juntos a través de la OPS, que es nuestro secretariado técnico de asistencia técnica para todos los temas que involucran la salud como un derecho. Parte de ellos son muchos de los temas que se abordan en el Código Orgánico de la Salud, temas relevantes como es el comercio ilícito del tabaco, en el que el Ecuador fue uno de los primeros que ratificó el convenio internacional. Otros temas relevantes como es el parto humanizado, el acceso y cobertura universal, los sistemas de salud resilientes. Gracias. Gracias.